Hola amigos, bienvenidos al capítulo 19 de Ruteros del Rock, hoy día jueves 9 de marzo. ¿Cómo estás amigo Pato Meire? Armando Tavio, siempre un gusto estar contigo Armando. Igualmente, hoy se viene un capítulo bien intenso, tenemos debut de sección, con un gran de las comunicaciones, pero vamos a partir con un buen stoner de la Patagonia chilena. Hielo Negro. Con Hielo Negro, con su clásico Hijo del Diablo, un tema gentileosa de Rocaxi, con quien tenemos una gran alianza, hola desde marzo. Con Coturtado igual a mandarle la salud a Iñar a Rocaxi. Así es, así que vamos con Hielo Negro, acá el Ruteros del Rock. Llega el Hijo del Diablo, acá vino a nacer, sacando la madre al mundo, repartiendo el terror. Y hubo muchas mujeres, mató a muchos hombres, fumándose la vida de la gente moral. Pero y no, apareció esa mujer, sin sucesión. Las vidas de un gato, la suerte del perro, ganó todas las apuestas, cuánta vida cobró. Su sangre era whisky, también bebió, los convertía en demonios, tocaban roca y roca. Pero no, apareció esa mujer, sin sucesión. ¡Ah! Se va el hijo del diablo, nunca lo pensó Que ese simple mortal lo dobló Pero no apareció, sabe que sería su sensión No apareció, sabe que sería su sensión Y ahí estaba Hielo Negro con este clásico Stoner Hijo del diablo, gentileza de Rockaxis De nuestro socio Cotustado Y vamos con los auspiciadores que hacen posible este programa Partiendo con Anilu que me hizo esta polera de Ruter Que bonita polera Armando Así que pasamos el aviso al tiro, si quieren esta polera de Ruteros del Rock Ahí contáctense con nuestra amiga Katherine Alarcón De Anilu, Confección y Accesorios Prontamente va a estar diseñando poleras para el Metal Fest Como fue conversando ayer Armando con él Ah, que bueno, se va acercando a esa fecha Sí, se va acercando, así que va a tener modelos personalizados Mirá, ahí está viendo como la bandera de Venom Viene Benediction, Naval Death, Testament, Stratubarius Se sumó otra banda, se sumó Fintron Sí, así que a contactarse con Anilu, ahí está el fondo Mira el gorrito de Rituari, que puedes ver ahí Armando Hay unos de Creators, Mayhem me parece que es ahí por ahí Sí, con todas las bandas que ustedes quieran Así que aprovechen porque hay hartos eventos internacionales este año en Chile Así que tienen que ir bien con una buena polera Claro, bien presentado Exacto Así que qué mejor forma que contactar a nuestra amiga Anilu, Caterin Alarcón Ahí está el fondo Ahí está el fondo 9621-06-936, Taller Alfalfares, 1284 Ubiquen a Caterin Alarcón Así es, así que ya saben, si quieren tener la polera de Ruter O otra que diga Ruter del Rock, hablan con ella Y se pueden sumar a esta gran familia rockera televisiva, ¿cierto? Aquí de la región de Coquimbo, muchachos Apoyar los emprendimientos para sacar adelante el metal y este programa Y vamos ahora con Comercial Orígenes de nuestro amigo Cristian Olivares El origen del sabor, muchachos En cada negocio del barrio poder encontrar estos ricos productos Mira, esa mortadella jamorada artesanal Oh, qué exquisita Solamente Comercial Orígenes la tiene en la región de Coquimbo Mira, el queso cabeza artesanal Oh, ese está bueno, ¿no? No había visto ese Otra cosa, el señor directora, por favor, los productos Mira ese rollo de hueso artesanal ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir por mando? Oh, qué bueno Aparte que está ideal para el barco Mira, ese tema es grande Y también es la marca oficial Es el estudiante oficial de Cecinas Yanquivo, ¿eh? Muchachos, también También pueden pedir Cecinas Yanquivo con Comercial Orígenes Todos los productos del Sur directo a su mesa Gracias a Comercial Orígenes Sí, ha estado en varios eventos Todo en el Lambert Fest que estuve repartiendo Ahí degustando Mira, ahí está el creador Cristian Olivares Carrasco Cristian Olivares Carrasco Mira, ahí está De Roquero Y tenemos una excelente cerveza que se sumó en marzo a nuestro programa Ahí está la cerveza personal Logia Logia, la gran cerveza Logia La cerveza oficial de Rodolfo del Rock formando Con sus tres variedades La estuvimos probando las tres variedades ¿Cuáles son las tres variedades? Chelsea, Blondie y Lili Te enamoraste de Lili, ¿no? La cerveza que tomaste Sí, por supuesto Te casas con ella Todo el rato, todo el rato Aparte, esta cerveza que viene desde el Valle de Elqui Ha trascendido en las fronteras Ustedes pueden fijarse en las redes sociales Como ha tenido excelentes comentarios De medios especializados del extranjero Así que, qué mejor forma de apoyar al emprendimiento regional Con estas cervezas que están cruzando las fronteras Exactamente, la cerveza oficial de Rodolfo del Rock Y puede entrar al Instagram de Cerveza Logia Ahí lo estamos publicando por nuestras redes sociales Así que con sus tres sabores Como te comentaba Blondie, Chelsea y Lili Ideal para toda época del año Se está acabando el verano Pero la cerveza Logia Se puede consumir todo el año Y escuchando un buen rock Qué mejor, ¿eh? Claro, así que logia.cerveza Por ahí salía la dirección Puede entrar al Instagram de Logia en realidad Sí, están en Instagram, están en Facebook Ahí está Cerveza.logia Ahí está en Instagram Ahí pueden buscar todas las variedades Y también solicitar sus productos por esa vía Así que, grande Cerveza Logia Apoyando a roteros del rock Y bueno, nosotros anunciamos la otra vez una sección nueva Dedicada a un gran amigo que partió Pero que es obligado a siempre estar presente acá en la zona Él se viene el gran Cano Clip El debut de la sección dedicada a nuestro amigo Cano Donde la misma gente pide los temas Y bueno, piden clásicos Nosotros no podemos tener el tema original Pero siempre va una versión excelente de los grandes clásicos del rock Y en esta ocasión tuvimos a dos amigas que siempre nos están apoyando por las redes sociales Nuestras fans y seguidores de roteros del rock Así que, saludo para ti a la gran Sandy Y a mi amiga Loreto Para Sandy Moyano y Loreto Sepúlveda Ambas pidieron el mismo tema Así que, las juntamos mejor para que disfruten ambas de este clásico Así que, vamos con la sección Cano Clip acá en roteros del rock Hola amigos, mi nombre es Sandy y quiero pedir mi Cano Clip Back in Black, el cover de ACBC Un saludo a todos los amigos de Rodeo del Rock A Armando Tapia, a Tale Tapia y al Pato Mayer ¡Que viva el rock! Hola amigos, soy Loreto, seguidor y fans de Rodeos del Rock Quiero pedir mi video Cano Clip, el cover de ACBC Back in Black Saludos también a todo el equipo de Rodeo del Rock Armando Tapia, a Tale Tapia y al Pato Mayer ¡Saludos rockeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 It's your black and black Oh yeah, oh yeah, oh yes I am Oh yeah, oh yeah, oh yes I am Back, 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 back I'm not gonna walk, I'm not gonna walk Out of sight Tremendo clásico de DCC con una banda ucleriana, destacada banda, acá en el debut del Canoclip con nuestras amigas Loreto y Sandy que pidieron este temazo, ¿cierto? Sí, un abrazo para ellas dos, a la distancia muchacha, gracias por seguir a Ruteros del Rock, por siempre Y claro, y por supuesto todos ustedes que están apoyándonos en redes sociales tienen la opción de pedir un tema, tienen que darle like a nuestras publicaciones, apoyar nuestro programa, de ahí tendrán la oportunidad de ustedes mismos pedir un clásico por nuestras pantallas Así que ahí vamos a estar investigando nosotros nuestras redes sociales Así es, y bueno seguimos con nuestros oficiadores que hacen posible este emprendimiento rockero por la televisión regional para todo el mundo Y somos el único en Chile, Armando El único medio en Chile y tenemos ahí por supuesto a quien nos apoya, Harold Rojas con... Y los en la Serena, en Serena Oriente, Local 305 ubicado, mira esos vinilos Armando No, pura clásica, joya Mira el de Acer Pasó en Silicilla, ahora Acer que va a estar en... Metal Fest Metal Fest Y ahí la previa con Udo también Mira la Sustain Oh, mira, pura joya White Riot Token Udo Ahí está Udo Acer, ay 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 hombre, Warren No, yo voy mañana mismo a la tienda Twisted Sister Mira, qué joya es más maravillosa Armando en la tienda de Harold Rojas que está ubicado en el Local 305 en Serena Oriente Ahí está el foro pedido 9057-2606 Pueden ubicar a Harold Rojas y también tiene vinilos de la época Sí, van a volar eh, van a volar Son puras joyas, cuesta encontrarla en un local físico, siempre se pueden cargar por internet Pero ahora está la tienda para que ustedes mismos estén buscando los discos que buscan Así que... Mira, ahí estamos con... Ahí estamos Acer, Black Sabbath Sí, estamos con el Gran Carlos Dio Y recorre todo Chile igual que con su tienda él Sí, de hecho en los panoramas vamos a dar un par de eventos que va a estar donde va a estar Harold este fin de semana Así que atentos a los panoramas que vienen al final Y bueno, seguimos con nuestros amigos que nos apoyan Y ahora estamos con la página PanRock Región de Coquimbo José Luis Rojas que siempre está haciendo eventos Y también vienen los panoramas con una actividad que tiene para el primero de abril Sí, siempre apoyando al rock, al punk Acá en la región de Coquimbo Un gran incentivador de la música Así que siempre está con nosotros y apoyando a Rotoros del Rock, muchachos Tal cual, tú estuviste en el aniversario Sí Cumplió cuatro años hace poco, hizo un evento en el Rock y Psicoelia Con los enamorados de Argentina que todo lo hemos tenido que conocerlo Compartir con ellos Ya, una linda banda, una excelente banda Siempre motivando a la cultura y al movimiento musical de la región de Coquimbo Así es, y él me comentó que está haciendo un proyecto con bandas escolares Ahora que me partieron las clases Así que vamos a estar atentos a todas estas actividades que son por impulsar el rock Y especialmente el pan acá en la zona Así que visiten la página PanRock Ahí en YouTube está un documental también disponible sobre la historia de este movimiento en la región Así que todo el apoyo para nuestro amigo Rojas con su página PanRock Región de Coquimbo Y vamos a pasar ahora a otro episodio que también vamos a hacerle una nota más adelante Porque amplió su aspecto de tienda acá en La Serena Que es... La tienda del Taker El Immortal Taker con esta tienda que está haciendo historia Me acuerdo que desde los años 90 estaba en el Caracol Después estaba en el Mall Ahora está en dos lugares Está en la Fere Persa La Ceniza, ¿cierto? Sí, y en el Mall Puertas del Mar Y atentos porque viene una nota respecto a eso después de más adelante en la segunda parte del programa Sí, ahí pueden encontrar también lindas poneras Mira, la de Maygen Es que tú que eres fanático de Maygen, Armando Sí, tenemos Borges también Lugito Arie Daniel Cobbs Marilyn Manson Están todas las bandas que a ustedes les gustan Ramsten, Testamen Ah, Testamen que viene al Metal Fest Así que también pueden buscar las redes sociales de la tienda El Taker Exacto, ideal para el domingo del sur del marzo Sí, el domingo del sur del marzo Ideal esa ponera con la llegada de Paul Diallo King, Diamond Así que pueden buscarlo también por sus redes sociales Están ubicados en Calle Sin Fuego Y en Calle O'Higgins Y en Mall Puertas del Mar Ahora muchachos También tienen su robo a su costa en la tienda El Taker Todos apoyan al Taker Todos a comprar sus poleras Ya que se acerca el Metal Fest Y muchos eventos más Muchos eventos internacionales Como supuesto iremos anunciando acá por Roteros del Rock Del Rock Así que grande Taker y su enorme legado Y a propósito de grandes Llega el más grande Llega el más grande La sección más esperada Ron con Rolo con nuestro amigo Rolando Ramos Que tremendo nombre la sección Ron con Rolo Rock y pan inyectado a la vena Así que si bien esta sección, este nuevo segmento de nuestro amigo Que es parte del equipo Roteros del Rock Nos sentimos muy orgullosos Armando Que sea parte de nosotros en realidad Como comenzamos este programa Un grande de las comunicaciones Nosotros lo estuvimos escuchando Me acuerdo con la alcantarilla gaseosa Alcantarilla gaseosa Rock and Rolo Tantos programas que tenía en la radio También en la televisión En el canal Rock and Pop Y ahora es parte de Roteros ¿Quién lo voy a pensar? ¿Quién lo voy a pensar? Exactamente Así que bienvenido Rolando Ramos Y vamos con esta sección Ron con Rolo Debutando acá en Ruteros del Rock ¿Qué tal Ruteros del Rock? ¿Cómo está Don Paticio? Muchas gracias por invitarme a esta sección Llamada Punk y Rock a la Vena Que les habla Rolando Ramos O Rolando Ramos Desde mi laboratorio radioactivo Lleno de música y sonidos extraños Porque tengo unas gárgulas por acá Que se mueven bajo el cemento Bien, para esta oportunidad quiero ir al hueso Con una de las bandas más interesantes Que dio Inglaterra a partir del año 79 Específicamente la ciudad de Bristol Una banda responsable junto a otras Por ejemplo, Motorhead De cruzar el punk y el metal Estos dos hermanos de sangre Que bueno, han aportado mucho al sonido Rudo, oscuro, pesado Pero también se han peleado en sus oportunidades Bueno, de esta cruz han nacido grandes bandas Sepultura, Carcas y tantas otras Y por supuesto, Motorhead Que fue una de las primeras que hizo la cruz Entre el metal o el hard rock y el punk Les hablo de Amevix Una banda de Bristol Que nace en el pleno acogido del punk O el UK punk del año 82 Y que era muy amiga de otra banda importante De aquella época llamada Disorder Pero a diferencia de Disorder O de Exploited O de Carcas O de Crash Perdón O de Conflict Amevix Presentó una apuesta musical Muy distinta De hecho, fueron consideradas Las rarezas de aquella época Porque no eran rápidos Eran arrastrados Eran pesados Tomaban prestados, cierto Los mejores riffes Y acordes de Black Sabbath Y los mezclaban con Crash Con el sonido rudo de Crash Al principio de día No contaban con mucho dinero Por lo cual, podríamos hablar De un punk metal muy low-fi Con guitarras muy sucias Con el tiempo Fueron adquiriendo bastante más popularidad Fueron muy famosos en Bristol Y en toda esa zona Algo más de dinero tuvieron Y en el año 83, 84 Lanzan Arise Un álbum maravilloso Que es considerado Uno de los pilares fundamentales Del Crust Y también del Grandcore Bandas como Neurosis Como te decía También Sepultura Y Carca Se tomaron prestadas Incluso Bandas como Celtic Frost Hammerfall También hablan De las influencias de Amevix En su música En el año 83, 84 Lanzan Arise Y Alternative Tentacles Este gran curador llamado De música Este gran curador llamado Hielo Biafra Los ficha Para este gran álbum Que es uno de los emblemáticos Y pieza fundamental De este sonido En el planeta Luego dos años después Sacan Monolith La verdad Un monolito De metal pesado y oscuro Donde incluyen Un poco más de teclados Y el sonido Comienza a variar A ser un poco más rico En texturas Un poco más experimental Su tercera placa Sonic Mass Ya es la última Con esta placa Ellos se despiden Para volver Luego en los 90 Y en los 00 A hacer de las suyas De hecho Vamos a escuchar El tema Rise Que fue sacado De una presentación Que está disponible En DVD En el año 2009 En Estados Unidos Bien Espero que les guste Esta banda La verdad Aquellos insisto Que gustan De todas las bandas Que nombré Creo que van a encontrar Inspiración En Amevix Y bueno Está disponible Los discos se han reeditado Acaba de salir Una muy buena compilación Un poco cara Porque viene con este DVD No sale barata Pero aquellos que gustan De este sonido Tienen las lucas Traten de optar Por ese disco Que es maravilloso Bien Muchas gracias Don Pato Ruteros del Rock Por aceptarme Y cobijarme En su programa Y nada Los voy a dejar acá Con Amevix Y esta pieza en viva Llamada Arraiz No 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 Gracias por ver el video 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 Y estamos de vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vamos a seguir Gracias por ver el video Y hagamos Y vamos a seguir Y vamos a seguir Y vamos a seguir Un aplausos Y vamos a seguir 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 desde al medio día se abren las puertas así que lleguen temprano y al mundo máximo y seguimos con los eventos porque esto sí lo hemos promocionado bastante, es un show internacional donde va a estar Alma Central por supuesto José Andrea, muchachos y la mítica voz de Mago de Oz un artista internacional, Mago de Oz con gran discografía, así que José Andrea va a estar el 30 de agosto del 2023 en el Teatro Centenario y Rutero de Rock medio oficial de difusión así esto cae día martes pero no importa, no hay inconveniente hay que llenar igual el Centenario así que hay que puro estar ahí porque va a estar nuestra amiga Cález también como lo dijo, como lo adelantó recién con Alma Central y bueno, Mago de Oz tiene un montón de seguidores acá en la zona sí, bastante, la pre-venta está agotada la primera pre-venta, por eso te digo todo Armando pienso que falta todavía falta bastante y ahora viene el gran evento que hemos anunciado por todas partes se acerca Armando, se acerca cada vez más cerca de Paul Diano en Coquimbo, en el yo en Coquimbo llegan las estrellas de Iron Maiden con sus dos discos homónimos Killers y Iron Maiden, Iron Maiden Armando, así que a disfrutar el 19 de marzo, día domingo el señor de la historia está listo ya con sus vinilos está todo preparado para estar con Paul Diano van a hacer una gran jornada dominical con la voz del disco homónimo del Killers en su regreso a la zona desde el año 2007, ¿te acuerdas? ese lejano mes de junio de 2007 en el techado de Coquimbo ahí estuve la oportunidad de estar con Paul si, ahí tiene la foto histórica ahora está la oportunidad de repetir la foto ojalá se pueda se pueda repetir esa experiencia con este icono de G-Metal así que agradecer también a Maiden Chile también un saludo para Jorge Agüez al presidente de Maiden Chile que nos hace posible también ser medio de difusión oficial de Paul Diano y ahí estará el rutero del rock presente en un tallo para ustedes así que pasaron los programas por supuesto ustedes pueden enviarnos todos el acontesero rockero metalero a nuestras redes sociales que son en Instagram y Facebook en Instagram y Facebook y por supuesto al correo ruterosdelrockchile.com y bueno, llegó el momento de despedirnos pasó volando este programa de día jueves estuvo bueno, estuvo Rolando Ramos si, si, un grande estuvo el Canoclip el Canoclip tuvimos excelente música si, excelente música así que muchos seguidores en todo el mundo Armando Argentina, Colombia España agradecido por todo lo que nos están viendo que nos mandan saludos de Argentina, de Colombia de Ecuador de Brasil también llegó por ahí si, si así que bueno vamos a despedirnos con música de nuestra región bien me parece la banda Culebrón con este video que fue grabado hace varios años allá por Guayiuaica el Valle del Quí oh, guau, guau, guau que hay que rescatarlo por supuesto un clásico de hace bastante tiempo y acá está Culebrón con el tema en espiral grabado en el Valle del Quí muchas gracias amigos nos estamos viendo el próximo jueves con Roteros del Rock cada fuente tiene tu color me desayunos me desayunos por tu pasión tus venas las corto suavemente me sumerjo en tu nector en espiral en espiral en espiral en espiral la raíz de nuestro trance la raíz de nuestro trance vive y muere vive y muere en espiral 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 Se elevó en espiral, en espiral En espiral, en espiral En espiral, en espiral